Estaba yo, todo loco, en la fiesta de graduación, con mi amigo Fonty, cuando pasó la chica Luisa, y Fonty dijo... Se pone. Yo le dije, no va a querer nada contigo, asimílalo. Entiendo. Me reí de él, como hizo mi amigo loso, y se acercó Davies. Davies se acercó a su chica, María, que todavía no consiguió un afán de hacerlo, y le dijo... María, tengo que decirte algo. ¿Cómo comprenderás? Estoy un poco moca, así, me voy. Dije, colega, cuando le metas la nave hasta la cara, pasando por su intestino, no querrás irte tan pronto, y querrás sacudirla con énfasis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!